Si tu foto trae efecto, oculta algún defecto Yo, ese soy yo mami, esta vez no vengo solo Si tu foto trae efecto, oculta algún defecto Yo, come on Si tu foto trae efecto, oculta algún defecto Yo, TML, este es Tony Michael, los Harry Potters y la reina galaxia ¿Cómo te quedo el ojo? Yo, chica Photoshop Yo, 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 yo La chica Photoshop El machi y el celda eres tú Chica Photoshop Estoy de vuelta mami Oh soy yo, la chica Photoshop Come on La conocí por Twitter, era la chica perfecta Eso creí, hasta que la vi en una fiesta Mierda Tenía el cuerpo deforme, parecía transforme Optimus Primal Tenía la cara de Voldemort, es amorrible, me dio temor La Harry Potter Eres una mentirosa, una tramposa Eres una mentirosa, una tramposa Me tiré a las drogas después de conocer a esta mujer Con mis amigos decidí armar un party Que buena fiesta, había muchas mujeres Y Sniper el DJ Voldemort se abrió, nos confesó que era gay Eres una mentirosa, una tramposa Eres una mentirosa, una tramposa ¡Gracias! 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 Si tu foto trae fe ¡Gracias! ¡Gracias!